9.24 minutos de esta mañana y nos vamos a meter en un tema en el que, bueno, los uruguayos hemos estado desde hace algún tiempo ya empezando a acostumbrarnos que, bueno, cuando llega determinada temporada tenemos que volver a hablar sobre el peligro que significan los mosquitos. Hemos de a poquito tomado conciencia en sucesivas campañas que se han realizado de, bueno, de las enfermedades peligrosas que los mosquitos están transmitiendo. Pero a veces daría la sensación de que, debido a que en Uruguay no ha habido la situación que se ha dado en otros países, como que bajamos un poquitito los brazos. Está bueno entonces que el doctor Roberto Salvatela, que es experto de la OPS en enfermedades transmitidas por vectores, y la doctora Laura Solá, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, dialoguen y charlen un poquito con nosotros de cara a lo que se viene, la temporada en donde normalmente somos más atacados por los mosquitos. Doctora, bienvenida. Un placer tenerla aquí en Arriba Gente. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, estamos en el lanzamiento, digamos, de una semana de acción justamente, de concientización, como hacemos habitualmente, con respecto al tema de los mosquitos. ¿Cuál consideraría, doctora, en este momento que para nuestro país pasa a ser el principal peligro? Porque a nivel informativo veo que ya hasta el año pasado, como que si bien seguíamos hablando del tema dengue, ya comenzaba a aparecer el zika como una preocupación. ¿Hay hoy por hoy preocupación puntual por alguna de estas enfermedades o la lucha es en general para todas las enfermedades peligrosas que puede transmitir el mosquito? Como usted bien dice, el mosquito puede transmitir varias enfermedades, dengue, zika y chikungunya, que ahora está un poco dejada de lado, pero también está siendo muy frecuente en los países de la región. Todas las enfermedades, tanto dengue como zika en especial, tienen el mismo agente transmisor y por lo tanto la lucha debe ser hecha de la misma forma. Es por eso que para prevenir la aparición de estas enfermedades, la Organización Panamericana de la Salud, en toda la región, destinó esta semana a promocionar la lucha contra el mosquito. En nuestro país, luego de 20 años de que existía el mosquito, por primera vez hubo dengue autóctono este verano último, en 2016. Pero a lo largo de todo el año han seguido apareciendo casos importados, tanto de dengue como en las últimas semanas incluso de zika con mayor cantidad. Por lo tanto, el peligro está dado tanto para uno como para el otro. Son los casos importados que traen el riesgo a nuestra región, dado que la existencia del mosquito hace que pueda ser picado uno de estos turistas, o una persona que viaja, y en ese caso el riesgo de transmitirlo a otras personas al ser nuevamente picadas por el mismo mosquito. En el caso, doctor, en el caso del zika hay una particularidad. Por la información que teníamos en los últimos tiempos en la región, ha sido explosivo el crecimiento del zika, lo confirmará usted. Y de eso, eso lleva a la preocupación de las autoridades locales, pero particularmente en el caso del zika, la preocupación es que hay un efecto por la vida de transmisión sexual, ¿no? Tiene allí un tema. El problema, lo más marcado en el caso de zika en particular, que es una de las tres virosis que transmite la especie Aedes aegypti, el problema real es las consecuencias que trae en cuanto a embarazadas que puedan ser infectadas, y ser afectado ese feto de alguna manera en el desarrollo de su sistema nervioso central. A eso se suma que también en la población es una causa de lo que llamamos síndrome de Guillain-Barré, que es una especie de parálisis, flaxida, imaginemos algo parecido a la polio, por decirlo de alguna manera, que son riesgos agregados. Pero, vamos a decir, lo importante de hacer conciencia es que la prevención de dengue, chikungunya, que es otro virus que transmite este mosquito, y zika, pasan por el control del mosquito. Y el control del mosquito pasa por el autocuidado que cada uno ejerzamos en nuestro domicilio, en lo que rodea nuestro domicilio y en el lugar de trabajo. Eso básicamente es evitar agua. Evitar agua estancada, aunque sea la mínima, vamos a decir, una maceta o el recipiente que recoge el agua de la maceta. Sí, los equipos que hicieron el relevamiento en este verano último nos hablaban de que encontraron larvas en tapitas de refresco. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, el Aedes aegypti fue importante en otra época. Uruguay ya tiene una historia larga. En 1956 erradicó este mosquito con un programa de control entre 1947 y 1956. Pero en aquel momento la preocupación era la fibra amarilla. Ni el dengue, ni el chikungunya, ni el zika, que son todas realmente enfermedades emergentes. Hubo una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud de adelantar la campaña que habitualmente se realiza. Es decir, pregunto porque esto tiene que ver con una preocupación. A ver, que pueda tener que ver con la percepción de que tal vez hemos bajado un poco los brazos. A ver, las campañas en ese sentido uno tiene que decir que han sido muy efectivas. Si vemos los resultados que en definitiva tiene Uruguay. Pero parecería ser que es necesario estar en forma permanente recordándole a toda la población porque justamente los buenos resultados pueden hacer que bajemos un poco los brazos en ese control que debemos hacer en nuestros hogares. O sea, hay dos historias. Vamos a decir, la de Uruguay. El mosquito se redescubre en nuestro territorio en 1997. Y hasta la fecha, vamos a decir, si bien la infestación tuvo altos y bajos, respondió a un control muy bien realizado por parte del país que logró que todo ese lapso de tiempo estuviéramos libres de la transmisión de dengue, que era la preocupación en ese momento. Lo que se renueva ahora es la preocupación por una virosis como zika que tiene, vamos a decir, consecuencias mucho más allá de la enfermedad aguda que es el dengue o el chikungush. Entonces, es un impacto sanitario tan grande. Y el compromiso de calidad de vida en una cantidad de niños, que podemos hablar de unos 1.600 actualmente en toda América, que renueva el interés y tenemos que hacer conciencia de que por una vía final común, que es el control del mosquito de Cegypti, que vive en el agua estancada, doméstica, en nuestro domicilio o peridomicilio, que es lo que rodea la casa, podemos prevenirlo. Doctora, básicamente, el Ministerio de Salud, ¿cuáles son las acciones que va a tomar? ¿Cómo va a enfrentar esta etapa? Llegan los calores, esas larvas empiezan a reproducirse, ya el frío, el invierno ha quedado de lado, y bueno, ¿cómo van a trabajar justamente para tratar de mitigar lo que puede ser el impacto? Estamos trabajando en el Ministerio de Salud, tratando de trabajar con todos los actores posibles. Es evidente que esto no es solo un problema desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista de la sociedad. La frase que estamos utilizando es que estas enfermedades debemos de prepararnos todos y luchar todos por ello. Es por eso que, por ejemplo, ha habido actividades que se desarrollaron en conjunto con primaria para que los niños sean los transmisores de esta necesidad de luchar dentro del domicilio, que preparen la escuela, al terminar ahora las clases, es un movimiento bien oportuno, que dejen la escuela sin posibles criaderos para mosquitos, que lleven esa mentalidad a su casa para que los niños que son los grandes transmisores y contagian a los padres de no fumar, de no cometer excesos, también contagien en no tener criaderos. Para eso, en conjunto, OPS y el Ministerio de Salud desarrolló un juego que es parecido al Pokémon GO, que es Picalaedes, que lo que hace es que jueguen las escuelas, y se está presentando en esta semana, los niños de las escuelas juegan, juntan puntos, en la medida que encuentran criaderos, se deshacen de criaderos, o sea, uno de los actores fundamentales es los niños y la población, pero también las intendencias en la lucha de eliminar los criaderos y el contacto con el Ministerio de Turismo, como decíamos, el país hace 20 años que tiene mosquitos. Pero, ¿qué ha pasado distinto en la temporada pasada, por ejemplo, respecto a otros años? Que vinieron muchos más casos importados, hubo más casos en la región, hay mayor número de turistas, lo cual nosotros estamos muy contentos. Y así empezaron a aparecer los casos autóctonos. Ahí está. Y aumenta el riesgo. Por eso se está trabajando con el Ministerio de Turismo, de forma de que haya, por un lado, información en los puntos de ingreso al país, se va a hacer un pequeño software para que Migraciones pueda ingresar, eventualmente, la información de quienes relatan tener síntomas en la frontera. También se está propiciando que en los hoteles haya información, más allá de la preparación del sistema de salud propiamente dicho. Y para eso se ha trabajado con los prestadores, para que rápidamente se comunique con vigilancia y con el laboratorio para confirmar los casos y, a su vez, avisar a las intendencias para que se haga la búsqueda local, sean casos importados, que son los primeros en aparecer, o autóctonos, para hacer la búsqueda en los metros a la redonda, porque, como dice el doctor Salvatela, este es un mosquito muy aragán. Vuela unos pocos... Cortito. Vuela cortito. No muy alto, ahí no más. Entonces, tenemos que hacer la búsqueda de posibles criaderos en la cercanía de los casos importados y rápidamente eliminar posibles criaderos. Y a propósito, doctor, hablando del vector, justamente, del mosquito, ni hablar que usted acaba de mencionar que el hecho fundamental es no tener agua estancada en los domicilios como forma y como medida número uno de prevenir. Ahora, la doctora recién daba alguna característica de este mosquito aragán, decía, hay que tener mayor cuidado hacia la noche, hacia la tardecita, en la mañana. Los repelentes, de los cuales hemos hablado mucho, ¿son efectivos? Puede picar a cualquier hora. Sí. Hay una tendencia, vamos a decir, de actividad nocturna y en horas crepusculares, amanecer o atardecer. Y fundamentalmente, vamos a decir, utilizar los repelentes que el Ministerio de Salud Pública recomienda. Evitar, entonces, los efectos secundarios, porque es lo adecuado para administrarse sobre la piel. Y, de alguna manera, es una medida muy efectiva. ¿El repelente? El repelente, efectivamente. Porque el mosquito es sumamente sensible al factor irritante que tienen esos productos. Antes de despedir al doctor y a la doctora, me quedé con la información, que obviamente desconocía absolutamente, muchos de ustedes seguramente también, de que en una determinada época y por una determinada campaña, este mosquito había desaparecido del Uruguay. ¿Podríamos volver a lograr eso? ¿Podríamos volver a lograr que a través de estas campañas, efectivamente, la Ede Saegypti decidiera no visitar estas tierras? ¿O es algo que por la población o por nuestros nuevos modos de vida ya es imposible? Decididamente, no. La erradicación no es posible en el mundo actual. Usted piense una sola cosa. En los años que le hablé, ¿cuántos recipientes de plástico existían en aquella época? Los neumáticos, ¿cuántos se recauchutaban así en serie y uno los mantiene? El propio parque automotor ya nos habla de que evidentemente... De la medida. Exacto. Pensemos en las megaciudades actuales. Entonces, tenemos que tomar otras definiciones de control, que son estas. El autocuidado del espacio de cada uno y de cada familia. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, es un placer realmente. Muchas gracias por estos minutos aquí en la mañana. Toda la información está colocada en la página del ministerio, ¿no? Por supuesto. Para que la gente pueda ver las campañas y la prevención. Exactamente. Y recalcar sobre todo, prevenir utilizando el repelente, utilizando en lo posible ropa de manga larga, pantalones largos. El repelente, usarlo en proporciones 7% para los niños y hasta 25% de DET para los adultos. Y acompañarlo, si es necesario, de filtro solar, dependiendo de la hora. Muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Laura Solá, al doctor Roberto Salvatela por estos minutos aquí en la mañana. De arriba, gente.